¿Qué es el sistema de alcantarillado? ¿De pronto distribuir en otros sectores capaz de que no sea solo un punto de concentración y tener estos problemas? Sí, 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 estamos justamente con esta opción, son las ferias alternativas, barrios alejados del centro están con las ferias alternativas, que han dado bastante éxito, son ferias pequeñas, pero que permiten el abastecimiento del barrio para que no tengan que movilizarse al centro de la ciudad, para que puedan abastecerse en el mismo barrio, y también da la oportunidad a los comerciantes y productores del barrio, a comerciantes informales de formalizarse y contar con un protocolo para estar cuidados y también dar una atención y bienestar a la ciudadanía.